Hola, buenas tardes mis queridos suscriptores. Les saluda Felisa Valera del canal, me gusta la naturaleza. Y ahorita les estoy mostrando cómo se pone la Plaza de Mezcales, hoy este domingo. Se pone muy bonito con su rendivia. No me puedo acercar más allá a hacer las tomas porque hay música. Y pues nos prohíbe YouTube tener música porque no tenemos el derecho de autor. Entonces, por respeto, pues de aquí de lejito, a ver si no se escucha esa musiquita y nos llaman la atención. O tenemos problemas con YouTube. Pero les estoy mostrando que se pone, apenas están empezando la gente a llegar, los puestos a ponerse. A mí me gustaría de todo corazón tomar donde están vendiendo sus tamalitos. Unos están vendiendo juguetes, otros están vendiendo varias cosas duros. Otros van a vender pozole, tamales, atole, elotes, variedades. Y creo que también se hacen las tardes doradas. Creo que son los sábados, las tardes doradas. Se está poniendo muy bonito el ambiente. Yo vine a mandado y aproveché de tomar esta toma. Pero como hay música, como les digo, no me puedo acercar por respeto a que no tenemos derecho de autor. Y podemos tener problemas con YouTube. Entonces, te espero y me comprendan. Dirán, ¿por qué no vamos a enfocar de lejos y no se acerca? No es por eso. Si no es por lo mismo. Porque nos llama la atención YouTube y hay que respetar, ¿verdad? Nada más les estoy mostrando y ojalá que esa música no se alcance a escuchar aquí en el video para que no vaya a haber problemas. Si no, nos tumba el video YouTube. Pero apenas se está empezando a juntar la gente y muy armoniosa, las niñas aquí jugando. Y apenas están llegando. Se pone más bueno más noche. Pero por eso mismo no podemos tomar. Yo quisiera acercarme a los puestos, pero no puedo. Entonces, de acá de lejecito estoy grabando. Y ojalá y no haya problemas para que no me llamen la atención. Espero su comprensión. Y si gustan, vengan. El más noche se va a poner más bueno y más bonito. Hasta bailes hay. Y pues aprovechándoles, hacerles consumo a las personas. A Adriana, Adriana, que le digo yo, la güera, mi vecina, que es muy amable. Ella trae variedades de cosas. No me puedo acercar también a ella. Le quiero grabar sus cosas que viene a vender. Su puestecito de juguete. Y no nomás de juguete, trae bastantes cosas, variedades. Pero no puedo por la música. Entonces, espero su comprensión. Y que estén bien, mis queridos suscriptores. Cuídense, los quiero mucho. Y aproveché para venir acá a Mandado. Vine a Mandado y aproveché a tomar esta toma. Y pues espero que les guste este video. Y lo compartan. Y denle like, suscríbanse, lo que no se han suscrito. Y pues apóyenme en esa forma a suscribirse. Y a comentar lo que les guste y lo que no les guste. Y como les dije, les he dicho que si son buenos comentarios, bienvenidos. Y si son malos, también bienvenidos. No hay problema. De todos modos, a eso nos exponemos. Y de todos modos no hay problema. Que tengan buenas tardes. Una linda noche. Dios me los cuide y me los bendiga. Se despide feliz en el canal. Me gusta la naturaleza. Bye.